Tierra Cali Quiero disculpar con el público porque sacamos el último tema hace ocho meses Me puedo decir que sí me retrasé mucho para sacar un nuevo Y apenas acaba de salir por ahí uno que está apenas entrando a YouTube hace un día Así que por ahí una disculpa a la gente Estuvimos haciendo música en vivo, estuvimos haciendo un par de duetos Y nos funcionaron, por lo tanto no saqué música nueva Ah que bueno, pero lo bueno que la gente siempre te apoya Estamos viendo ahí que está pero llenísimo ahorita allá adentro Donde ustedes van ahorita a iniciar el show Mira este fin de semana ha sido muy bonito La verdad gracias a toda la gente Tuvimos Sold Out, San José, el Rancho de Concord también Sold Out Ayer también más de tres mil personas Buenísimo también en Petaluma, muchas gracias a la gente Y pues el San Francisco también, así que gracias a Dios y al público Ah que bueno, bueno así rapiditamente un saludo para nuestra audiencia del show de Pepe Saludos para la audiencia del show de Pepe Muchas bendiciones, Dios los bendiga Soy Humberto Plancarte, Tierra Cali Eso es todo, así es amigos, seguimos con el show de Pepe Me daré